TIGREVICIÓN 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 Jimmy Lengio para Tigres Minuto Cero contanos las sensaciones que te dejó el partido de ayer un poquito amargado ¿no? por el resultado después en el juego hicimos un gran primer tiempo espero que le seguimos ganando 2-3-0 pero bueno con esta clase de jugadores con estos equipos si vos cometes errores lo pagas caro cometis 2-3 errores y no hicieron los goles pero bueno, muy contento por lo que vienen haciendo los chicos más allá de resultados vienen haciendo buenos partidos con grandes equipos y eso es muy importante para todos ¿no? ¿Qué es lo que más destacás en el grupo? ¿Qué es lo que ves en los chicos? el compañerismo la entrega que tienen como se matan en cada entrenamiento en cada partido defienden la camiseta como uno uno quiere tiene el sentido de pertenencia y eso es muy importante cada partido termina carambrado no dejan de correr sabe que que tire es correr jugar y meter pero no, muy contentos por como vienen laburando se vuelve a repetir están haciendo un gran trabajo los chicos ya esta reserva ya viene del año pasado haciendo buenos partidos vienen jugando bien que eso es lo más importante ¿no? porque uno como dije ¿no? vos puedes ganar o perder ¿no? pero lo más importante es que jueguen bien que intenten que tengan competencia que le pueda hacer fuerza a todos los equipos como te dije hay muy buenos equipos que tienen una tritura muy grande y nosotros le estamos jugando de igual a igual y eso es muy importante ¿no? en la individual ¿cómo te sentís vos? dirigiendo a la reserva viendo a los chicos personalmente no, bien bien tranquilo ahora un poquito más tranquilo porque antes estaba como coordinador reserva y bueno no se podía hacer todo ahora exclusivamente estoy con con la reserva y bueno y como estamos acá venimos a ver las juveniles porque me gusta venir a ver a los chicos y también nos sirve mucho nosotros que estamos con Pablo Nieva con Dani Isla a ver a los chicos de cuarta de quinta, de sexta para ir viendo a ver a quién podemos subir a quién puede jugar en reserva pero bueno muy contento por el laburo que está haciendo Rada que están haciendo todo todo el cuerpo técnico porque bueno este es un equipo todos tenemos que tirar todos para el mismo lado acá hay que pensar en el futuro del club que son los chicos y tratar de laburar y sacar muchos chicos para el futuro del club La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Edición Edición Digital la web del matador audios, videos, fotos y toda la info que buscas www.tigrevision.com.ar Esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigre Sentí Tigre Visión www.tigrevision.com.ar